hola amigos yo soy luis pijin y estamos aquí en un vídeo de madrugada son como las seis y media o las siete de la mañana sí estamos aquí vamos a ir al metro la raza vamos a meternos ilegalmente y pues tengo un chingo de sonido en mi cara no mames wey no